Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre PlayStation 4 y es que, según los analistas, venderá más que Xbox One. Ya sabéis que esto siempre ha habido muchísimo pique, si una venderá más que la otra, si otra venderá más que la una, pero, bueno, ¿por qué? Bueno, pues los analistas de IHS consideran que PlayStation 4 venderá muy por encima de Xbox One a nivel mundial durante los cuatro primeros años de vida de las dos consolas. Según ha explicado la firma, desde su división especializada en videojuegos, PlayStation 4 habrá vendido 49 millones de unidades y Xbox One será segunda con 11 millones menos. Además, han añadido que a finales de este 2013 la diferencia entre ambas consolas será de 200.000 unidades a favor de la consola de Sony, 2,4 frente 2,2. Las expectativas de esta firma es que Xbox One se imponga, eso sí, en el mercado norteamericano, mientras que PlayStation 4 será denominadora de Europa, Japón y otros sectores. Además, también consideran que las flojas ventas de Wii U suponen un beneficio para ambas compañías que recogerán algunos usuarios de Wii que darán el salto a sus plataformas en lugar de seguir con la nueva Wii U. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Decidme que comentáis, bueno, no quiero fanboys de uno ni de otro, quiero que seáis imparciales y que digáis, en base a lo que habéis visto hasta ahora, ¿cuál pensáis que va a vender más? ¿Vale? Ser analistas por una vez o por un momento. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. ¡Hasta la próxima!